y este es el trabajo también la adición y sustracción aplicando el algoritmo el algoritmo es lo que aplicamos en el vídeo anterior ya y pero es la página 27 y 28 pero del cuaderno de ejercicio ya entonces dice luz debe pagar a su amiga 690 pesos que le prestó hace unos días estos son los ahorros que tiene cuánto dinero tiene ahorrado ahí tengo que sumar cuánto hay después con cuánto dinero le quedará después de pagar su deuda para responder eso tengo que poner arriba el número de lo que tengo y abajo lo que tengo que pagar cierto cuando tengo que saber con cuánto se quedará es una clave porque ahí me dice si es suma o resta porque tiene que pagar y cuando tiene que pagar es algo que yo voy a perder no voy a tener por lo tanto es una resta ya hago la lo pongo los números acá hago la resta y escribo la respuesta lo mismo acá los números eso es lo mismo que el vídeo anterior escribo los números en la tablita y luego realizo la suma ya estas son sólo suma estas cuatro que hay acá recuerde partir por la unidad sumo las unidades sumo las decenas y finalmente sumo las centenas y en la página que sigue vienen unos problemas que también se resuelven o sumando o restando acá hay una clave porque la palabra diferencia cuando te preguntan cuál es la diferencia entre la distancia recorrida hasta ahora por rafael y gonzalo cuando está la palabra diferencia quiere decir inmediatamente que es una resta ya siempre siempre que vean la palabra cuál es la diferencia es porque me están pidiendo que tengo que restar recuerde el número más grande va arriba el minuendo y el número más pequeño abajo el sustraendo ya y después acá tengo que resolver las restas de la misma forma son restas que tienen canje ya como le expliqué en el vídeo anterior y esa es la actividad para esta semana